De los 684 trasplantes de órganos, 417 han sido de riñón, 171 de hígado, 49 de pulmón, 32 de corazón y 15 de páncreas. Y en el 2019 hubo 575 de riñón, 215 de hígado, 31 de corazón, 48 de pulmón y 20 de páncreas. Las cifras del 2020 muestran un aumento de actividad en modalidades de trasplantes vitales, como son el trasplante cardíaco y pulmonar, lo que resulta muy meritorio teniendo en cuenta que el equipo de trasplante de pulmón ha tenido que compatibilizar esta actividad con las tareas de asistencia en primera línea de pacientes con COVID-19, según ha destacado Salud. La Consejería atribuye la disminución global de la actividad de trasplantes comparado con años anteriores, especialmente al descenso en la actividad de trasplante renal, si bien se mantuvo la actividad de trasplante de pacientes con mayores dificultades para encontrar donante idóneo como los pacientes renales hiperinmunizados o los pacientes pediátricos. También se realizó un importante esfuerzo para continuar con el programa de trasplante renal cruzado, un programa con especiales requerimientos logísticos que se ha mantenido a pesar de la difícil situación vivida por el sistema sanitario por la pandemia. La lista de espera para trasplante de órganos se ha visto escasamente influenciada por la situación epidemiológica adversa, incluso se ha reducido en más del 4% al pasar de 508 pacientes a 31 de diciembre de 2019 a 490 pacientes a 31 de diciembre del 2020 de forma global para todos los órganos. Por primera vez en 2020 se consiguió trasplantar de riñón a todos los niños que estaban en lista de espera y en el caso del trasplante pulmonar el número de pacientes en lista de espera ha descendido cerca de un 26% al pasar de 65 a 48. El coordinador autonómico de trasplantes, José Miguel Pérez Villares, ha destacado que el 2020 fue un año que comenzó con cifras récord de donación y trasplantes, que continuó con un periodo de adaptación al escenario dominado por la pandemia por COVID-19 en el primer estado de alarma que se logró remontar. Ha atribuido este remonte a la implicación de las instituciones sanitarias y, sobre todo, al gran esfuerzo de los profesionales sanitarios andaluces consiguiéndose desde entonces cifras mensuales similares a años anteriores y destacadas dentro del conjunto de España, líder mundial en donación y trasplante. Gracias a las medidas puestas en marcha y al gran esfuerzo colectivo, en el 2020 se registraron 321 donantes de órganos en la comunidad autónoma, de los que 205 fueron también donantes de tejidos, a los que hay que sumar 90 donantes exclusivamente de tejidos. Respecto a la donación de Asistolia, la actividad ha sido importante, con 92 donantes, lo que representa el 29% de los donantes de órganos. Además, el 87% de las familias han accedido a la donación en el 2020, una cifra similar a la de años anteriores y que fue especialmente notable en las provincias de Huelva y Málaga, con un 97 y un 91% de aceptación respectivamente. En relación con los trasplantes de tejidos, se hicieron 5.252 implantes de tejidos a 2.766 pacientes. Destacan los 470 pacientes que han recibido un trasplante de córnea, los 4.622 implantes de hueso alogénico a 2.136 pacientes, 150 implantes de membrana aniótica, 32 trasplantes de válvulas cardíacas, 11 de vasos sanguíneos y 9 trasplantes de piel.